¿Qué pasó con el pronóstico? El pronóstico religioso Jesucristo no llegó como ellos lo estaban profesando, pero para la alegría de las autoridades fue así, porque ellos estaban temiendo que se presentara un suicidio colectivo en esa casa del corregimiento de Isabel López, perteneciente al municipio de Sabana Larga. Muchos madrugaron, muchos estuvieron toda la noche, pasaron la noche en vela justamente alrededor de esta casa para ver qué era lo que pasaba. Algunos de ellos familiares de las personas que están allí encerradas, ojo, desde el pasado mes de noviembre, según aseguran algunos. ¿Pero qué es lo que dice el padre de todo esto? ¿Quién es la persona que está detrás de lo que ya comienzan a llamar como un engaño religioso? ¿Y qué dicen otros padres evangélicos de la Asociación Evangelista de Barranquilla? Muchos trasnocharon, otros vieron las primeras luces del día sentados desde su terraza, todos pendientes, como quien no quiere la cosa, con temor, escepticismo, pero sobre todo curiosidad. Todas las miradas se centraban en esta casa del corregimiento de Isabel López, en el Atlántico, donde un pastor confinó hace un mes a unas 20 personas, convenciéndolas de que este 28 de enero, Jesucristo bajaba nuevamente a la tierra. La preocupación de nosotros era que amaneciera el día, a ver si cómo iba a amanecer esa gente ya. La preocupación es que esa gente se iba a ir a morir, a matar. Pero Jesús no bajó, ni se llevó a los suyos, y hasta donde reportan las autoridades, tampoco hubo suicidio colectivo, que era el mayor de los miedos. Fue evitado con la intensa y permanente vigilancia de las autoridades, algo por lo que vecinos dan gracias al Señor, aunque otros lo hagan por diferentes motivos. Yo le doy la gloria al Señor, porque hoy es el último servicio en esta tierra. Aleluya. Yo quiero que usted abra su Biblia. Ese es Gabriel Ferrer, pastor de la iglesia Berea, con sede en Barranquilla, Polo Nuevo, Sabana Larga e Isabel López, según denuncian, quien estaría detrás del llamado engaño religioso. Y aunque en un principio profesaba que Jesús se los llevaría al Palacio Celestial. Tú, Señor, me hablaste con voz audible y me dijiste, voy a levantar a mi manada pequeña. Gracias, Rey, por tu misericordia. Luego desmintió el supuesto suicidio colectivo. Si alguna iglesia que existió, ha existido aquí en Barranquilla, en Colombia, que ama la vida, es Berea, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. No se equivoquen, no se equivoquen los suicidas. Nosotros no somos suicidas. Nosotros somos y estamos llenos de vida. Además de habitantes del pueblo que no ven a sus familiares hace meses, está molesta la asociación de pastores evangélicos, pues nadie sabe cuándo será la segunda venida de Jesús. Y siempre el resultado ha sido un resultado negativo. ¿En qué sentido? La fe de las personas se ve afectada. El mensaje del evangelio es ridiculizado. Por el momento, la policía estará en la Casa Verde del Corregimiento de Isabel López. No podrá esperar a Jesús, no para esperar a Jesús, sino para evitar posibles tragedias. Camilo Montesteo.